que lo que que lo que que lo que mi gente que lo que cual la vuelta chico miren tenemos un nuevo evento ese evento es muy interesante porque vamos a tener recompensa muy 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 épicas por ejemplo si se fijan ahora mismo en la pantalla están viendo que yo acabo de finalizar lo que es una partida igualada donde pude ganarme lo que es este cuchillito que lleva como no como nombre daga de bronce y aquí me gane tres dagas de acero ahora bien ustedes estarían preguntando qué significa daga de bronce y qué significa daga de acero ya visto eso vámonos para atrás vamos a salir para afuera por aquí en evento también do algo que lleva como nombre 100 mil hundadas mil hundadas así lleva como nombre el evento vamos a reclamar las tres dagas de bronce que no ganamos perdón de plata y vamos a salir de aquí y vamos a reclamar la daga de bronce aquí la reclamamos ya tenemos lo que son seis dagas de acero y una daga de bronce por aquí arribita en la parte superior de arriba parte derecha están viendo seis dagas y una daga bien perfecto que sucede vamos a darle aquí donde dice tareas todos los días si se fijan aquí tengo cuatro tareas que son las que van a estar colocando diario ojo no sé si van a ser siempre la misma o si van a variar pero por ejemplo una de ellas es iniciar sesión diario otra es completa tres partidas en cualquier modo o sea puedes jugarlo en multijugador como también en barrio royal y la otra es queda entre los tres mejores con meléndez en partida de barrio royal como no tengo a meléndez no me interesa hacer esta misión sin embargo la otra que dice gana una partida en multijugador es así me interesó pero esa tienen que hacerla en partidas igualadas bien en qué consiste en eso cada vez que ustedes consigan dagas tienen que venir aquí a este listado que está aquí para usted poder ir consiguiendo recompensa hasta llegar a los 2000 puntos y poder ganarte este personaje que estás viendo ahora en pantalla que sucede que ese es el único recompensa que yo veo que es más interesante si era bueno bueno miren esta fe feal que está muy linda fe feal uno muy 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 bonita también pueden ganarse esa recompensa entre otras cositas más que pueden ir ganándose pero para mí para mí uno de los mejores ya yo vi que es este personaje y el alma ahora bien las dagas se consiguen haciendo las misiones creo que es solamente así porque pude apreciar mientras jugaba que mientras más partidas y ya no me daban dagas las dagas nada más te la van a estar dando diario cada vez que se actualice el juego este se van a estar colocando misiones diarias esas misiones tiene que completarla para que te den dagas así que vamos a ver cómo consiste vamos a utilizar una daga de acero fondo obtenidos 23 ahí aumentó un poquito vamos a usar la otra ok me dieron 18 ahí sube un poco vamos a usar otra porque tenemos seis para ahí me gané la primera recompensa ahí subí a 50 puntos vamos a utilizar ahora la daga de bronce a ver cuánto me dan ok daga de bronce equivale a 95 puntos y ahí subí a 100 ganando una recompensa casi a punto de ganarme la otra daga de acero ahí ya subí 40 puntos allá estoy casi en 200 puntos vamos a utilizar la otra para ahí me gane otra recompensa ya los tengo 2000 puntos 100 puntos vamos a utilizar la última para ahí subir casi a 250 puntos ya ustedes saben chicos así es que funciona este evento que lleva como nombre mil un dagas vamos a jugar en partida de multijugador y en partida de bar royal pero vamos a ganar daga siempre y cuando pongas misiones o sea que si ya tú completas toda la misión creo creo que no te dan más dagas así que prueben pero creo que hasta el momento nada más te van a dar las dagas siempre y cuando tú completes las misiones diarias que te coloquen así que si hay otra forma espero que ustedes lo investiguen y vengan aquí a la caja de los comentarios y no lo pongan en los comentarios pero así que funciona el juego vamos a hacer todas las misiones y cuando las misiones la hagamos vamos a estar ganando recompensa como las dagas y las dagas venimos y la canjeamos para poder subir de nivel en la escalera de recompensas así que chicos ya ustedes saben ya en free se despide suscríbanse dejen un like y déjenme la caja de los comentarios cuál de estas recompensas para